Pide perdón Habla en la clara Donde pongo el ojo Pongo la baja Ojo por ojo Diente por diente Poco a poco Muere quien miente Pide perdón Habla en la clara Habla en la clara Donde pongo el ojo Pide perdón Y un casamaya Si era para un cuento Habla en la clara 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 Habla en la clara